Yo estoy preguntando, ¿qué es lo que reclama Pedro Castillo? ¿Que se le deje en libertad y que se le reconozca como presidente de la república? Es que es el efecto jurídico. Si no existe resolución legislativa de vacancia, entonces él automáticamente para la ley o para la constitución sigue siendo presidente. Al menos que se le vuelva a vacar de manera, digamos, ya formal, respetando el debido proceso. Pero él dejó de hecho de ser presidente en el momento que se salió de la constitución. Con el golpe de estado, fue flagrante. Pero creo que, no me entiende Nicolás, no me dejo entender. Todo lo que usted quiera, justamente yo en este programa, creo que en otro programa he dicho, que hasta el diablo merece el debido proceso. En entrevista con exitosa el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, señaló que su defendido sigue siendo el presidente de la república de manera técnica, ya que no se habría respetado los estándares internacionales en la vacancia propiciada por el Congreso. Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, para hablemos claro, el magistrado señaló que la Organización de Naciones Unidas, ONU, muestra su preocupación respecto al debido proceso durante la destitución, Castillo Terrones, del máximo cargo de representación. Rememoró lo sucedido el 7 de diciembre. Por otro lado, el letrado rememoró que durante el cese de Pedro Castillo en diciembre del año pasado, el Parlamento no respetó las garantías procesales y esto se encuentra fuera de discusión, a diferencia del mensaje presidencial que puede ser tomado como un golpe de Estado o no. El Congreso tiene en sus manos corregir eso. En esa línea, el jurista mencionó que el legislativo tiene en sus manos corregir el presunto incumplimiento del proceso mediante una acción de amparo que busca anular la vacancia del exmandatario a fines del 2022. Del mismo modo, apuntó que la representación nacional debió alcanzar la votación requerida para cesar a Castillo Terrones de manera legal y con posibilidad de réplica de alguna... Lamentablemente, el Parlamento, Nicolás, el día 7 de diciembre, cuando va al presidente Castillo, no respetó el debido proceso. Muy aparte de que dio un discurso, de que nos gusta, no nos gusta, de que fue un golpe, no fue un golpe de Estado, eso dejamos a un lado. Pero no se respetó el debido proceso, don Nicolás. Pero ¿cómo que no va a ser importante si fue golpe o no fue golpe? Pero claro que fue un intento de golpe, que no fue obedecido por las fuerzas armadas felizmente y la policía. Mire, es respetable lo que usted me dice, pero se lo debió de destituir de forma correcta. El Parlamento tiene en sus manos de corregir eso. Hay una acción de amparo que lo que busca es anular la reducción legislativa. El Congreso puede hacer una nueva votación, llegar, digamos, a los 104 o a los 89 votos que se necesitan, y va cara a Pedro Castillo, y se acabó toda esta discusión de que Pedro Castillo sigue siendo presidente. Él sigue siendo presidente de manera, digamos, técnica, porque para que una persona sea destituida, tiene que haber un documento que respete los estándares internacionales. Y esto no solamente lo dice Walter Lallara, lo dice la ONU. Tengo acá el informe de la ONU, y la ONU muestra su preocupación en cuanto al debido proceso, tanto en la vacancia de Pedro Castillo, está acá subrayado, Nicolás, porque indica que se debe respetar el debido proceso de Pedro Castillo. Y como lo digo, esto no solamente lo digo yo, esto ya lo dice el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sobre la acusación de Dina Boluarte, referente a la acusación de Dina Boluarte contra Pedro Castillo por las muertes en las manifestaciones, el jurista aseguró que los fallecimientos de los más de 60 ciudadanos se propiciaron durante su gobierno con intervención del Gabinete Ministerial presidido por Alberto Otarola. Finalmente, el letrado invitó a la jefa de Estado a mostrar las pruebas de que su defendido sea el responsable de las muertes durante las protestas sociales ocurridas en diciembre y los primeros meses del 2023. De esta manera, Walter Ayala volvió a asegurar que Pedro Castillo sigue siendo presidente de manera técnica por incumplimiento del debido proceso por parte del Congreso. El abogado de Castillo sigue sosteniendo que Castillo es presidente, aunque la realidad sea otra. ¿Qué te parecen sus comentarios? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. ...partinente hablar de esto, ¿no? Ella está diciendo, primero, que Pedro Castillo es responsable de las muertes de las cerca de 60 personas que fallecieron en los incidentes de diciembre y enero. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre esto? En principio, mira, tengo acá el informe de la ONU y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estos dos informes que son oficiales emitidos por el Sistema Universal de Derechos Humanos y por el Sistema Regional de Derechos Humanos, la OEA, en ninguna parte imputan o, digamos, den alguna responsabilidad contra Pedro Castillo. Es por eso, ¿no?, de que si ya los informes emitidos por los entes de derechos humanos a nivel mundial no han encontrado ninguna responsabilidad sobre Pedro Castillo. Es por eso que la representante, ¿no?, de Keiko Fujimori, al afirmar, es Pedro Castillo, ¿no?, quien está detrás de todo esto. Ella debe mostrar las pruebas. ¿Quién es la representante de Keiko Fujimori? Todos creo que lo sabemos, ¿no? Si nos damos cuenta, vemos ministro por ministro, ¿quiénes son los que están gobernando? Están gobernando el día de hoy aquellos que no ganaron las elecciones. Me refiero a la señora Dina Boluarte, de manera directa. Ella tiene que probar lo que está diciendo. Cuando ella sea procesada por delitos de derechos humanos, ahí tiene que mostrar las pruebas de lo que está diciendo. Porque uno no puede, pues, no... Claro, pero en la cita que estás haciendo, Walter, te olvidas del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, encabezado por la doctora Patricia Benavíez, ha abierto una investigación donde ha incluido a Dina Boluarte y a Walter Ayala. ¿Por qué no... Perdón, Alberto Taro, ¿por qué no ha citado eso, que es relevante? Porque finalmente es lo que va a decidir. Ni las Naciones Unidas ni la OEA van a decidir el destino de esta investigación. Mira, cuando en un país existe impunidad, justamente por eso existe la Corte Penal Internacional. Lamentablemente hay, digamos, gobiernos dictatoriales donde siempre se busca impunidad, ¿no? Vemos que la Fiscalía, lamentablemente, han pasado ya cinco meses ningún detenido, ningún allanamiento, ningún impedimento de salida del país. Sin embargo, cuando se trata de un político, en este caso no imputado al gobierno de Pedro Castillo, detenciones al día siguiente, allanamientos y el organigrama de una organización criminal, ¿no? Vemos, ¿no?, de que hay una diferencia. Lamentablemente yo dudo mucho del trabajo que está haciendo la Fiscalía. Y no solamente yo, ya lo dijo ya Human Rights Watch, ¿no? De que había deficiencias en la investigación que ha hecho la Fiscalía. No ha levantado los castillos, no ha hecho, no, el examen, no, la discusión atómica. No existen, ¿no?, digamos, fiscales, ¿no?, que tengan experticia, ¿no?, en el tema de derechos humanos. Y vemos, ¿no?, de que hay una falencia tremenda, ¿no?, con lo que yo te digo. Y no solamente yo, es mi percepción, sino creo que es a nivel país, ¿no? Sin embargo, digamos, a Pedro Castillo no se le puede atribuir una responsabilidad penal en las muertes porque no tomó decisiones con respecto a cómo enfrentar estas protestas porque está preso. Sin embargo, sí tiene una responsabilidad política porque es lo que está diciendo él, que él sigue siendo presidente. O sea, sus mensajes, sus mensajes en las redes sociales, los mensajes de las personas cercanas a él no resultan, digamos, convocantes a la protesta. O sea, lamentablemente el Parlamento, Nicolás, el día 7 de diciembre, cuando baja el presidente Castillo, no respetó el debido proceso. Muy aparte de que dio un discurso de que nos guste o no nos guste, de que fue golpe o no fue golpe de Estado, eso dejamos a un lado. Pero no se respetó el debido proceso, Nicolás. ¿Cómo que no va a ser importante si fue golpe o no fue golpe? Pero claro que fue un intento de golpe, que no fue obedecido por las fuerzas armadas felizmente, y la policía. Mire, respetable lo que usted me dice, pero se lo debió de destituir de forma correcta. El Parlamento tiene en sus manos de corregir eso. Hay una acción de amparo que lo que busca es anular la reducción legislativa. El Congreso puede hacer una nueva votación, llegar, digamos, a los 104 o a los 89 votos que se necesitan, y va cara a Pedro Castillo, y se acabó toda esta discusión de que Pedro Castillo sigue siendo presidente. Él sigue siendo presidente de manera, digamos, técnica, porque para que una persona sea destituida, tiene que haber un documento que respete los estándares internacionales. Y esto no solamente lo dice Walter Ayala, lo dice la ONU. Tengo acá el informe de la ONU, y la ONU muestra su preocupación en cuanto al debido proceso, tanto en la vacancia de Pedro Castillo, está acá subrayado, Nicolás, porque indica que se debe respetar el debido proceso de Pedro Castillo. Y como lo digo, esto no solamente lo digo yo, esto ya lo dice el Sistema Universal de Derechos Humanos. Las muertes se han cometido en el gobierno de la señora Dina Baluarte. Quien sacó el estado de emergencia fue Dina Baluarte con todo su gabinete. Pero ¿qué es lo que dice, pero qué es lo que pretende Pedro Castillo en este momento? ¿Que se le deje en libertad y que se le reconozca como presidente constitucional de la República? ¿Eso pretende? Ya. Que busque la libertad, eso no hay duda de nada, ¿no? Y es más, vemos tantas personas acusadas por corrupción en libertad, y vemos una persona que no ha matado a nadie, que está prisionero, que ha sido detenido por su propia escolta. Claro, se busca la libertad. Y en cuanto no a la restitución, si no se ha respetado el debido proceso, tiene que declararse nula esa resolución y en todo caso, el Congreso que haga las cosas correctas porque lo vuelva a matar. Pero no ha contestado mi pregunta, pues, señor abogado. O sea, yo estoy preguntando, ¿qué es lo que reclama Pedro Castillo? ¿Que se le deje en libertad y que se le reconozca como presidente de la República? Es que es el efecto jurídico. Si no existe resolución legislativa de vacancia, entonces él automáticamente para la ley o para la Constitución sigue siendo presidente. Al menos que se le vuelva a matar de manera, digamos, ya formal, respetando el debido proceso. Pero él dejó de hecho de ser presidente en el momento que se salió de la Constitución. Con el golpe de Estado. Fue flagrante. Pero creo que, no me entiende Nicolás, o no me dejo entender, todo lo que usted quiera, justamente yo en este programa, creo que en otro programa he dicho, que hasta el diablo merece el debido proceso. Quiere decir que si no se respeta el debido proceso, no vivimos en democracia. El Tribunal Constitucional, su funcionamiento es eso. Verán por el debido proceso. Pero también existe otro procedimiento. Digamos, Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado que fracasó. Según ustedes, el Congreso actuó de manera negligente, cosa que no es novedad, por lo mal que hacen normalmente las cosas, y no lo vacó adecuadamente. No cumplió con los procedimientos que el propio reglamento del Congreso establecía. Pero hay una salida a esta situación, que Pedro Castillo haga público su reconocimiento de que ya no es presidente de la República. De que él dejó de ser presidente de la República, y eso podría crear un clima distinto en el Perú. ¿O no? Y a nivel internacional. O sea, estamos teniendo, Walter, un daño en el cual las responsabilidades políticas son importantes. Claro. Hay dos formas. Como usted dice, Nicolás, que Pedro Castillo renuncie, lo cual él no ha renunciado ni va a renunciar, está donde tengo conocimiento. Y el otro es que el Congreso de la República vuelva a hacer un nuevo proceso de vacancia y que esta vez sí respete el debido proceso. Si la sentencia es fundada del habeas corpus, o en todo caso la ONU recomienda su restitución, el Congreso lo puede bancar a los cinco minutos, pero respetando el debido proceso. Es por eso que yo digo que son analfabetos jurídicos el Congreso, porque lamentablemente más van al amiguismo que buscar personas que conozcan el derecho constitucional. Ahora, esto fue lo que dijo Dina Boluarte. Tenemos lo que dijo, vamos a escuchar lo que dijo Dina Boluarte. Adelante, por favor.